Alerta, se le introduce, bienvenido a su noticiero, Alerta Alerta, tengan ustedes muy buenas noches, a continuación presentamos el noticiero Alerta, increíble, insólito Con el patrocinio de todas ellas higiénicas, Uribe, las únicas, y si la aguantan hasta tres periodos presentamos el noticiero, Alerta, atención, ¡uh, no, sí, ¡ay! Increíble, un viejito tan de malas que se le paró el pipí y se le fue Alerta, atención, mochito de bracitos y piernitas, murió de piquiña en el culo Una secretaria sin puto y ahora tiene platica, Alerta, atención Increíble, tipo tan tacaño que masturbaba al perro para él echar al gato Increíble, insólito, increíble A un tipo lo invitaron al festival de canes y le mordieron el culo, Alerta, atención Noticia de última hora, atención, ¡no, sí, ¡ay! Un niño que no hacía sino timbrar en todas las casas y salía corriendo Un día timbró en la E y lo entraron Alerta, insólito, insólito Una muchacha se mandó, ¡increíble! Se puso blacker, dice que porque quería chuparlo con todos los fiernos, ¡alerta, atención! Y no, un vito increíble Un tipo tenía los pelos del culo tan largos Depende con la señora, de verdad, señora No, la señora abrió sus ojos como si no le fuera a echar una bota No, Alerta tiene razón, nuestro lenguaje no ha sido el más indicado Va, lo mejoraremos Pero esta noticia tenemos que darla, señora Pero no miramos para allá, señora, tranquila Tenemos que dar en nuestra responsabilidad periodística Increíble, insólito, un tipo tenía los pelos del culo tan largos Que se tiró un pego y se mató a latigazos Te hablando de esa escena, de verdad, gracias Vamos a recordar este último personaje para que ustedes lo tengan en cuenta Esto es el tema, esto es el tema que sigue ¡Buenas! No, no se puede tirar nada Ay, la señora, ay, sí, para tirar sí puede No se puede tirar nada a una señora Ay, pero ¿cómo así en sábado felices si le tiran papeles? Señora, ¿ustedes ven una película porno y también se la comen? No Tengo chistes buenos, por favor, todos hagan así, hagan así ¿Dónde está el calvo del turno? L Eh perrito de dar algo monoteño de nak tu en órgáis Sí No No No